Sin duda que estoy encantado con la afición, desde que llegué la verdad, más allá de venir de una inactividad tremenda, no es fácil venir a un equipo tan importante, que viene hace muchos años, no sé si con un debe, sino que sobre todo la institución obliga y la historia del club. Robert Ergas fue el primer refuerzo de los Pumas para la apertura 2023, y pese a llegar al club después de meses de inactividad, sumado a una difícil lesión, el lateral izquierdo ha venido de menos a más, tratando de aportar al equipo cada vez que tiene la oportunidad. El zaguero Charrúa declaró que se encuentra trabajando para hacerse de la titularidad en el esquema de Antonio Mohamed. Llegué justo para la pretemporada en Acapulco, yo venía de una inactividad, como ya todos saben, lo cual me costó. Después de venir a la altura, adaptarme, que la verdad no es fácil. Luego me pasó que tuve un problema muscular, que me dejó como 20 días afuera, que bueno, eso también me hizo perder un poquito de ritmo. Pero la verdad que hoy en día ya me siento adaptado, acoplado del plantel sobre todo, y bueno, creo que los últimos partidos me han mostrado mucho mejor que al principio del torneo. La verdad es que yo venía de muchos tiempos ya afuera del país, desde los 17 años me había ido a Inglaterra. Entonces venía de un trajín importante, venía de tener amigos hijos ya, lo cual estaba teniendo el tema de que los extrañaba mucho, de que ya me estaba perdiendo muchos momentos con ellos. Y la verdad que hablé con mi empresario, con mi familia, y bueno, quise darme un tiempo para dedicarme a ser padre, básicamente, enfocarme en mi familia, y ahí fue que estuve cuatro o cinco meses aproximados de inactividad. Más allá de la altura y demás, es la intensidad de partidos. Hay equipos que te proponen un partido de partir el equipo y de repente, en mi posición que soy volante, lateral, son de mucho recorrido. Entonces de repente quisiste hacer un desdoble, no se terminó bien la jugada y tenés que cerrar el centro del equipo rival. Entonces, la verdad que es un fútbol demasiado dinámico, muy intenso, de mucha transición, de poco juego en sí de medio campo, sino de transiciones rápidas, que normalmente en todos los equipos que he estado no es normal. Pero bueno, me estoy fascinado con el fútbol acá. Creo que ahora que me estoy adaptando, me está sirviendo por mi estilo de juego también. Así que nada, más que nada fue eso. No, la verdad que es una exigencia sumamente, como te puedo explicar, adecuada. Porque, como te digo, yo soy consciente de la responsabilidad que tengo. Y más cuando un entrenador con la trayectoria del turco me llama. Yo la verdad no tenía ni idea. Y cuando me entero que realmente me venía siguiendo hace meses y demás, la verdad para mí es un privilegio como jugador. Evidentemente, yo soy lo más autocrítico. Me ha costado adaptarme a la altura, al estilo de juego mexicano, que es muy de ida y vuelta, muy físico. Que yo realmente, en los equipos que he estado, el fútbol es totalmente distinto. No es una excusa. Me mato entrenando, adaptándome, tratando de mejorar en todo, día a día. Y la verdad que hoy en día me siento adaptado. Como te digo, el turco es muy intenso, muy exigente. Y nada, yo ahora estoy tratando de aprovechar cada oportunidad, cada minuto, para cuando él lo sienta adecuado, poder ser titular. Considero que es un entrenador que tiene demasiada facilidad para manejar los planteles, los equipos. Es muy frontal con el jugador, que ese jugador la verdad lo agradece muchísimo. Sobre todo en el ambiente del fútbol, en un vestuario y demás. El turco es muy frontal, muy sincero. Y la verdad que también el equipo se ha adaptado a que estamos todos alineados a lo que el entrenador quiere. Confiamos en el entrenador todos. Entonces eso facilita también el estilo de juego, la forma de trabajar del turco. Y nada, un caso particular, por ejemplo, es que cualquiera puede jugar. Cualquiera tiene que estar preparado. Y por eso nos exige hasta el que está teniendo más minutos o al que está teniendo menos, a entrenar, a morir, a exigirse. Y creo que ahí está la clave. Por ejemplo, Santi Trigo no venía jugando. Vino Ro, Rodrigo. Justo ahora tuvo una lesión. Y me acuerdo de algún entrenamiento que, por falta de jugadores o lo que sea, Santi Trigo hasta algún entrenamiento hizo de lateral derecho. Y hoy es el central titular y me parece que indiscutivo, porque se han mandado unos partidos importantísimos, donde el equipo lo necesitó y respondió. Entonces creo que ahí está la muestra del trabajo del entrenador, sobre todo. Sin duda que estoy encantado con la afición, desde que llegué, la verdad, más allá de venir de una inactividad tremenda. No es fácil venir a un equipo tan importante, que viene hace muchos años, no sé si con un debe, sino que, sobre todo, la institución obliga y la historia del club a ser exitoso protagonista, a ganar títulos. Y la afición, la verdad, que está acostumbrada a ganar, a ser protagonista y reclama lo que se merece y lo que está acostumbrado. Así que, nada, nosotros como jugadores y partícipes tenemos que ser conscientes de eso, de que no nos están exigiendo algo que no venga al caso o que realmente no nos tengan que exigir. Pero después, personalmente, la verdad que estoy agradecido. Desde que llegué me han dado un cariño inmenso. Sé que vengo de menos a más, pero, nada, estoy muy feliz, la verdad, con la afición, con el club. Y espero ahora en esta liguilla y más adelante poder darle más alegría. No, fue increíble. La verdad que yo estaba en el sudamericano sub-17 con mi selección. En ese entonces jugaba extremo izquierdo, me acuerdo. Y, bueno, llego a Uruguay después del torneo. La realidad es que me habían dado siete días libre. Viajo a Argentina con la familia y demás. Y a los días me llaman de que, bueno, tenía que viajar a Inglaterra, de que tenía una prueba, más que nada, que era como conocer las instalaciones en un principio y demás. Este, bueno, viajé para allá. Y, bueno, empecé a entrenar con mi generación, con los chicos de 17 años. Me empezó a ir muy bien. A la semana aproximada me suben al sub-21 o sub-23, que sería la cantera o la reserva del club. Que, bueno, ahí me acuerdo que estaba Raxford en ese entonces y todo. Y algunos días ya había empezado a entrenar con el primer equipo, que estaba Bangal ahí. Y, bueno, ahí estaba Egea y María, Falcao. O sea, jugadores van Persi, me acuerdo. Increíble. Y, bueno, después por un tema más que nada de negociaciones, entre empresarios, club uruguayo y club ingles, no se dio la transferencia total. Y, bueno, ahí fue que debuté en primera con 17. ¡Suscríbete!